Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estoy excelente y estamos en la parte número 15, creo, de Assassin's Creed 3. Ok, sí entiendo que está bastante impresionado este Connor porque, pues bueno, él es nativo, ¿no? Entonces nunca había visto algo así. Y ellos se encargarán de cargarlo, ¿entendido? Sí. Bien, también necesitarás un nuevo nombre. Tu piel es lo bastante clara para pasar por español o italiano, es mejor que te consideren español a nativo. Y ambas cosas son preferibles a que te relacionen conmigo. Eso no es verdad. La verdad y la realidad no siempre coinciden. Entonces, ¿cómo debo llamarme? Connor. Sí, ese será tu nombre. Pues ya está en marcha. Discúlpenme si me están ladrando los perros, pero bueno, tienen unos problemas mentales. No, es bueno, nada más, son muy tontos. Pero bueno, vamos a... No. Vamos a ir a comprar los útiles que nos pidió este Aquiles. Aguazo. Voy a tratar de hacer el punto de desinclonización. Yo casi no tengo ninguno. Más bien, bueno, sí, casi, porque... Casi no tengo ninguno. Y bueno, vamos a... Quédame, quédame, quédame. Bueno, ya... Bueno, sí, vamos. Solo déjenme hacerlo, porque es que... Sí, lo tengo muchos. Así que vamos a... A subir aquí. Solo sincronizar y ya regresamos a... Bien, ahora el saco de paja. Es un poco extraño que no se den cuenta los tipos de que te tiras de como desde un... Estoy ya harto de esto. De un lugar bien alto. ¿Te has perdido? Busco los artículos de esta lista. ¿Vas a pagar con monedas o con trueque? Tengo algunas cosas. La madera es escasa desde que desapareció mi proveedor. Pero tengo las herramientas. Y los clavos. ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro cerca del Capitolio. Sentía que lo iban a estafar o algo así. Debería volver con Aquiles. ¿Quién habla por Boston en el Parlamento? ¿Con Nueva York? ¿Virginia? Todos, con nosotros. Ya hemos tenido bastante. ¿Qué está pasando? Jaleo y alboroto. Vamos a la casa de aruanas a provocar un poco a las lactosas. ¿Y qué pasó? Eso es lo que vamos a averiguar. Sígueme. Vamos a King Street. ¡Dales una lección! Como que hubo alguna pelea entre los templarios... Y los... ¿Ahí cómo se llaman? Los ciudadanos. Creo, ¿no? ¿Por qué me escombro, no? Pues entiendo si pasas por un lugar así con gente, ¿no? Hay que luchar por nuestras tierras. Lo repetiré. Dispersaos. Está prohibido congregarse de esta manera. No iremos a ninguna parte. ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? Este caos no traerá nada bueno. Volved a casa y todo quedará perdonado. ¡Jamás! ¡No hasta que pagáis vuestros crímenes! ¡Sois unos cobartes! ¡No tenéis miedo! ¡Aportáis a gente desarmada! ¡No tenemos miedo! ¡Rachi! Ese es... ...mi padre. Sí. Lo que significa que habrá problemas. Necesito que sigas a su cómplice. La multitud es un polvorín. No podemos dejar que encienda la mecha. Pero... Pero nada. Haz lo que digo. Seguir al tipo sospechoso. Ok, wiki, wiki. Pero, o sea... ¿Cómo sospecha de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy indígena? O sea... No entiendo. ¿Qué tal y otro tipo lo seguiría? ¿Qué tal y otro tipo lo seguiría? ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Oye tú! Voy con el ayuntamiento. No va a ser normal con ahora. ¡Ay, disculpen! ¡Ay! Vamos a seguirlo. Va, va, va. Va, va. Quién sea. Va al techo. Vamos a esperar a que vayan. O más. Normal, ¿sí? ¡Y bien! Tu plan ha fallado. No del todo. ¡A maldición! ¡Fuego! Voy a estampar. Lo más seguro. Escapa de la zona roja. Y pasa a ser anónimo. ¿Vas? Corre, 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 corre. Gracias. Vamos. ¡Ay! ¡Una ventana! No. ¡Aaah! ¡Corre! ¡Que brinque ahí! ¡Sube! ¡Que subas! ¡Que subas, color, por favor! ¡Sube! ¡Sube! ¡Te lo ruego! Ya, sube. ¡Vientos, vientos, 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 vientos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 sigue, 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 no, pare, sigue, 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 no, pare. ¡Uh, su mamá! Que papito soy ¿Quién eres? No manches, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué siempre me tienen que andar? Voy a matar a ese Y ahí está Solo así se arreglan las cosas, ¿verdad? Cuando haya una ventana abierta quiero pasar Porque dicen que si hay ventanas abiertas Y brincas hacia ella como que entras para perderte Bueno, para perder los guardias Perder a los guardias del día Algo me dice que quisiera matar a Hayes, a matar a tu papá Solo algo me dice Y a Charles, como que Charles se ve vuelto mal a hombre Ok, ese no es... ¿Ese es Aquiles? Ese no es Aquiles, al parecer Eres el chico de Aquiles Conor, ¿verdad? Vi lo que ocurrió en el ayuntamiento Un buen lío ¿Quién eres? Samuel Adams A tu servicio Aquiles me ha pedido que te saque de Boston Explícate Toda la ciudad te está buscando ¡Oigan! ¡Oigan! Un criminal acecha en las calles Se le busca en relación con la masacre del ayuntamiento Se ruega a los ciudadanos que avisen a los guardias si lo ven ¡Diez libras para quien lleve al demente ante la justicia! Para empezar, podrías arrancar los carteles Vuelve junto a mí cuando hayas terminado El nivel de notoriedad 3 Los enemigos te atacaron a Alberta ¡Ay, chino! ¡Wow, wow, wow! ¡Chino! ¿Cómo voy a hacer eso? No entiendo Bueno, va a ser medio difícil Un poco difícil, vamos ¡Ay, cañón! No pueden verme así Sospechamos de un nasivo Muchos especulan sobre sus motivos Una molestada solidaridad con los manifestantes No, 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 por aquí no ¡Ay, cañón! No le digas que van a venir todos los guardias de la ciudad a atacarme Porque si pasa eso No se puede morir este Ya, al fin ¿Dónde está la de acá? Voy a tener que ir trepando Está medio difícil Que no te vean Es que bueno, pues no me queda de otra Voy a ir trepando Ahí había uno, no manches Vamos por ahí Ahí había un guardia ¡Ay! No, disculpen Eso no fue a propósito ¿Se puede atacar así? Como echarlo al agua Ah, sí, 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 se puede No pasó nada No pasó nada ¿Qué? Pero no Ah, ya Gracias Me vamos a quitar otro Ay, papá No me voy a cansar Ay, su mamá Esto me agrada Aunque es un poco jalado Que un niño así pueda Matar a tantos soldados No, me estoy tratando de darle Gracias Mis amigas Quité los carteles Ahora Los amigos no detectarán Gracias No se me queden viendo como estúpidos Ahora vamos a Ah, Connor Ahí estás Quiero que conozcas a Cyrus ¿Es... ¿Es el asesino? Haya paz Cyrus está de nuestra parte O más bien Lo estará por un precio ¿Has visto a este hombre? Mira y aprende Atención, atención Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos Podría haberse disfrazado Se han encontrado una peluca y maquillaje Cerca de la escena del crimen Los testigos describen a un caballero de mediana edad Y complexión pálida Huyendo hacia los muelles armado con un fusil Muchas gracias, Cyrus Un placer Venga, vamos Todavía nos queda algo de trabajo por hacer Qué chido ¿A dónde vamos? A la imprenta ¿De dónde crees que salen todos estos carteles? Los hace una máquina Tenemos que desactivarla Pues vamos Oh, no se supone que tenemos que... Ah, no Yo los tengo que guiar Creí que ellos me guiaron a mí Supongo que ellos pueden hacer el mismo parkour Bueno, eso es lo que creo Oh, dan la vuelta Van a dar la vuelta Bueno, no importa Supongo Manténme cerca Venga, te veo Ay, está saliendo Puedo ir por los tejados hasta allí Será mejor que aprendas a usar los túneles Túneles Los masones tienen toda una red de túneles bajo la ciudad Son muy útiles cuando te pierdas bajo la red de túneles Ok No sé qué sean los túneles No quiero esconderme No, me voy a acabar Márate caballo No No, no, no Error No quiero montarte Al parecer tenemos que pasar Por acá Gracias Ahora vamos hacia Acá Pues ya hemos llegado Sincronización completa Misión completada Está bien, está bien Me encanta ¿Ven las pisadas? Como que rompe el piso Me encanta eso Espera Uy, pero bueno Yo creo que no vamos a parar aquí Bueno amigos Gracias por ver esta parte de Assassin's Creed Ya saben, si quieren más O les gustó Denle like Agreedle a favoritos Compártanlo Y recuerden suscribirse al canal Y pues ya saben Nos vemos en la siguiente parte Bye